Continúan los trabajos de remodelación de la carretera Chicontepec San Sebastián. Hasta el momento, la compañía encargada de llevar a cabo estos trabajos rompió algunas partes del asfalto, rellenándolas con gravilla para posteriormente echar chapopote. El tramo autorizado comprende del poblado Lázaro Cárdenas hasta el poblado de Terrarillos, ambas partes del municipio de Chicontepec, Veracruz. Ante esta situación, recomendamos a todos los conductores de vehículos en general extremar precauciones al circular en este tramo carretero, ya que la gravilla suelta ya ha provocado algunos incidentes. Estos trabajos pretenden ser finalizados aproximadamente en dos meses más. Gracias por ver el video.